Vamos a conversar con el senador nacional de Unión por la Patria, Carlos Linares, para que él nos cuente en qué instancia está la ley Bases en el Senado. Senador Linares, Néstor Sula, ¿cómo le va? Buenas para vos, para todos y todas. Senador, bueno, ¿en qué instancia se encuentra la ley Bases en el Senado? En este momento, en tratamiento en comisión, después de que estamos hace dos semanas, donde lamentablemente el oficialismo, impulsores de la ley, no han tenido muy claro por qué se van a la ley, qué beneficios trae a los argentinos y a las argentinas. Nosotros hemos llevado expositores, hemos llevado distintos personajes del ambiente laboral, social, empresarial, en un claro rechazo a la ley que impuso el gobierno nacional. También hoy integrantes de algún otro sector del Senado, como parte del radicalismo o de partidos provinciales, que también hoy ya tampoco no están de acuerdo con esta ley como está hecha. Así que ahora veremos la semana que viene, que pasamos a un cuarto intermedio. Pero si insisten con la misma, si van a haber modificaciones, la verdad que es una caja de sorpresa que no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahora, senador, ¿qué sería importante modificar? Por ejemplo, hay mucha discusión por los recursos naturales, hay mucha discusión por el RIGI, que es este régimen especial para grandes inversiones, sobre todo extranjeras. ¿Qué sería importante modificar? ¿Cuál sería la visión peronista de las modificaciones que debería haber? El rechazo. Nosotros estamos impulsando el rechazo. El rechazo a la ley. Usted directamente al valor de rechazo, no de modificar. Directamente rechazar. Nosotros, los 33 senadores de Unión por la Patria, vamos a votar el rechazo total de la ley. Y pedimos nuevamente al gobierno, porque ya lo pedimos muchísimas veces, que manden ley por ley. El tratamiento de la ley base, pienso que tuviste la oportunidad de mirarla, de leerla, necesita otro tipo de tratamiento. Un artículo puede cambiar, para bien o para mal, la vida de muchas personas. Entonces, esto necesita un articulado muy especial, una mirada muy especial de cada artículo, de qué realmente quiere el gobierno con esto, a dónde apunta. Nosotros, todo lo que estamos diciendo, podríamos mirar la ley laboral. Estamos de acuerdo que hay que hacer, juntemos empresarios, la pequeña y mediana empresa, porque hay un sector del oficialismo que dice que acá en este país no se genera más trabajo por la ley laboral que rige en el país. Y es mentira. Claramente que es mentira. Y te habla una persona que en su actividad privada tiene empresa, o sea que yo soy generador de empleo, y hoy no genero más empleo porque no tengo mayor actividad. No porque sea un problema hoy contratar a una persona. En el tema del tributo social, en el tema jubilatorio, en el tema de las grandes inversiones, en el tema de las tierras, y como vos bien lo dijiste, en qué pierde y qué gana las provincias en todo esto. Hay muchísimo que lo podríamos desmenuzar, debatir. Cuando fue el gobierno en su primera instancia, ni ellos sabían lo que fue una departida. El ministro, el secretario de Energía dijo que no lo había leído. Ahora, pero senador, mientras no haya ley bases, sea cual sea la ley bases, digamos, el Congreso deberá darle la forma, está vigente el DNU, que ustedes rechazaron y diputados no, con lo cual sigue subiendo la medicina prepaga, siguen un montón de cosas liberadas los precios, es decir, pasan un montón de cosas a través de un DNU que sigue vigente, que supuestamente va a ser reemplazado por la ley bases, pero como la ley bases no es ley, todavía es proyecto, estamos ahí en una encerrona, que yo creo que la gran masa, la gran masa trabajadora argentina está siendo perjudicada. Sí, a ver, si la ley base saldría como vino de diputados, el DNU puede ser derogado. Bueno, estamos trabajando también para eso con diputados, que no estamos tan lejos cada vez más. Ya tenemos más de 114 votos que votarían en contra de la derogación, estamos buscando la posibilidad de derogar eso, como se derogó ya en el Senado. Ahora, si la ley no se la rechaza y no se le pide al gobierno la ley que necesitamos los argentinos, no la que necesita el gobierno, lo que necesitamos los argentinos, se puede asegurar que el daño es aún mayor. O sea, el Senado la va a rechazar. Y entonces, ¿qué pasa técnicamente? Porque diputados la aprobó, el Senado la rechaza, entonces, ¿en qué queda la ley? ¿La ley se muere? No existe la ley. Si muere, queda un año, tiene que volver a foja cero y no puede ser tratada este año. Tiene que ser rechazada en su totalidad, ¿no? O sea, pero el gobierno se queda entonces sin herramientas para gobernar, según el argumento y el criterio del gobierno. No, no, a ver, el gobierno puede mandar una ley todos los días, si quiere algo, a diputados y al Senado. Todos los días podría mandar una ley. Las herramientas... A nosotros nos convocaron a extraordinaria, a extraordinaria, en el mes de diciembre. Estuvimos enero, febrero, marzo, abril. Todos los días, yendo al Senado, todos los días. Bueno, todo esto que estamos haciendo, que mandaron una ley, yo busqué, ellos mismos la tuvieron que sacar, porque era intratable. Después mandaron otra ley, que entonces, bueno, te das cuenta, no sabes cuál era la prioridad exacta de este gobierno, ¿eh? Porque mandaron primero una ley. Como no tuvieron eco en esa ley, dijimos, vamos a mandar otra, a ver si con esta pasa. Ahora, esta ley ya iría, volvería al Senado a diputados, con muchísimas modificaciones. Con muchísimas modificaciones. Ahora, el gobierno dice que es fundamental para que vengan inversiones extranjeras que generen puestos de trabajo y riqueza para que la Argentina empiece a despegar económicamente. ¿Esto es verdad? ¿Promueve esto la ley base? ¿Sirve para esto? No, no. No, no es que lo digo yo. Leanla, estudienla, hablen con personas de mediana empresa, queda fuera la mediana empresa argentina, queda fuera las provincias. A ver, nosotros en diputados se votó la ley del GNL. Tiene media sanción en diputados y todavía no podemos conseguir que se trate en el Senado porque no se conforma la comisión y no la quieren conformar. es una ley para la inversión, para la producción de GNL y gasoexportación. Si el gobierno quisiera decir, bueno, ¿cuál es el proyecto tan importante? Este proyecto, ¿qué necesita este proyecto? Estuvieron grandes empresas. O sea, yo tuve la oportunidad de estar antes de ayer con un empresario de la actividad petrolera, muy famoso, muy conocido. Ellos jamás pidieron 30 años. Jamás pidieron que, en vez del 35, el 20% de ganancia. Jamás, ¿eh? No sé, ellos piden sí una jurisprudencia tener basada, porque es una inversión importante, que no le cambien la bocha a mitad del río. Sí, sí. Eso hay que tratarlo. Eso hay que tratarlo. Que el país tiene que tratar, que las grandes inversiones... O sea, no es una ley que promueva la inversión y la expansión y el crecimiento económico. Usted me dijo, categóricamente, no. No, porque, a ver, no lo pone, porque no entra... Le abrimos un mercado que puedan traer sus productos del exterior usados, no, ni siquiera nuevos, que no dispone las divisas del país. Se las pueden llevar como las trajeron. No tienen que tener divisas en el país, donde bajamos totalmente la carga impositiva. Las provincias no reciben absolutamente nada. O sea, por ejemplo, la ley, ¿no? La ley no trae, ¿no nos trae socios para Vaca Muerta en la tecnología que nos falta? ¿Socios para el litio en la tecnología que nos falta? No, no, porque aparte, mira, vos lo dijiste bien, Vaca Muerta. Vaca Muerta, si vos mirás el informe de antes de ayer, 390.000 barriles récord. 390.000 barriles día tuvo Vaca Muerta. Récord absoluta. Y el mes que viene lo va a superar nuevamente y así lo viene superando año a año. Yo pienso que antes de mitad de año Vaca Muerta va a tener más de 500.000 barriles de día. Y se hizo sin el reje. Se hizo sin el reje. Absolutamente. Sí, no es necesaria. Al contrario, lo que están haciendo, lo que hicimos nosotros, el gasoducto Neto Kirchner, hay que, sí, hay que aportar y buscar, porque ahora tenemos el problema que tenemos la producción y hay que sacarla. bueno, los oleoductos, los gasoductos, todo lo que está faltando, las inversiones, para llevarlo, ya sea a Bahía Blanca o a Río Negro, darle la salida, poner la planta de GNL para la exportación, la exportación del producto terminado, empezar a ver si el petróleo lo mandamos como petróleo al exterior o le damos valor agregado. Argentina tiene una enorme posibilidad. Tenemos el producto que ellos buscan, tenemos el litio, la minería, la minería en cualquier país del mundo que tanto le gusta comparar a ellos, que se comparan con Chile, con esto, con otro, bueno, en la Argentina paga el 3% de regalía, 3%, en ningún país de latinoamericano, latinoamericano paga menos del 15%. Ahora, según ustedes, Unión por la Patria, el peronismo, la ley al recinto no va, directamente usted me dice que al recinto no va a ir. Sí, no, nosotros hasta ahora, si ellos juntan el dictamen, va al recinto, tienen que juntar el dictamen, que hasta ahora no lo juntan, ellos lo podrían juntar. Y si va al recinto tiene 33 de 72 votos negativos, o más, de 32 que aliados tienen ustedes, Lustó y demás. Nosotros tenemos los 33 nuestros más que no están seguros todavía, los 33 más socios políticos que buscamos para el rechazo, que estén de acuerdo con el rechazo, que pueden ser del radicalismo o pueden ser de partidos provinciales. ¿La Patagonia peronista que vota? La Patagonia peronista vota en contra. Vota en contra. Sí, sí. Bueno, digamos, acá no no hay, no tiene la ley un futuro próximo, digamos, no hay una perspectiva próxima de futuro de que la ley se convierta en tal, ¿no? O que es. La ley, vos lo dijiste bien al comienzo, tenemos dos problemas. Argentina tendría que derogar el DNU rápidamente el diputado trata de juntar las manos suficientes para derogarlo y el presidente tiene que entender que vive en un país con división de poderes. Que mande la ley que quiera tratar, que la mande de a una como tiene que ser de cara a la gente, que sea el tratamiento porque en esta ley base te habla de privatizaciones, te habla de la ley de la cultura, te habla del monotributo social, te habla de las jubilaciones, te habla, me parece que no es así el tratamiento de una ley. Hay una ley que dice deróguese el artículo, no me acuerdo el número, 23.840. ¿Sabes qué es ese artículo? Es la ley de los viajantes. ¿Qué tiene que ver derogar el convenio de viajantes con la ley base? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué prioridad tiene eso? ¿En qué cambia la Argentina con eso? Bueno, lo dice la ley, está en la ley. No sé. Bueno, o sea, hoy, no sé, somos la Argentina de Luna Park, es eso nada más, digamos, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No entiendo. Hay que ponerle al presidente de la nación a dónde nos quiere llevar. Nosotros claramente somos un gobierno, no han votado, hemos votado otra cosa distinta a esta, estamos convencidos que esto no, ni siquiera estamos, que esto fue lo que votó los argentinos. La recesión que está viendo en el país en este momento, la inflación, la falta de trabajo, un presidente que está totalmente en otra cosa, haciendo espectáculos y show artísticos, me parece que no es lo que la gente votó y le puso la confianza, me parece que nosotros tenemos que tener un decir, lo que en nosotros está bien, venimos, vamos, lo debatimos, no tenemos problema. Ahora, no por lo que habla el presidente, que somos una cueva de rata, coimero, yo no creo que es así donde se hace el diálogo y la democracia. Bueno, senador Carlos Linares, senador nacional de Unión por la Patria, muchísimas gracias por este testimonio y que tenga un buen fin de semana. Igual para ustedes, abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, hablamos con el senador nacional de Unión por la Patria, Carlos Linares, contundente, ¿no? No, rechazo a la ley, por parte del peronismo, rechazo a la ley, casi que ni entreabrió la puerta para un debate. no.